Gracias. Nosotros lo vamos a ir nombrando y pedimos si hay algún familiar presente que se acerque aquí a donde estamos. Misaela Rieta ha sido el primer técnico de la escuelita de fútbol, es un ex jugador del barrio. Muy bien, les damos las gracias. Por estar acompañándonos, por sumarse. Bueno, está bien, vienen todos y después a uno le vamos a pedir que se quede aquí al ladito nuestro. También vamos a mencionar a Raúl Livisalba. Chela, muy bien. Gente que durante mucho tiempo ha estado colaborando, ha estado formando parte también de todo lo que tiene que ver con el fútbol de este barrio, años y años. Hugo Bertero, que ha sido un técnico que también hemos tenido. Manuel Monzón. Ah, el chiquito. Ah, muy bien, exactamente. También mencionamos a Toto Rodríguez, que es otro ex técnico que hemos tenido. A Miguel Reynoso. Los familiares de Miguel Reynoso. Los de Rodríguez también, Toto Rodríguez, que acabamos de mencionar también. También queremos mencionar a quienes impulsaron el barrio y estuvieron también apoyando y participando activamente de la práctica deportiva desde las comisiones. El caso de Senadora, que fue uno de los expresidentes que ha tenido el barrio. Miguel Buenaventura, que fue uno de los expresidentes que ha tenido el barrio. Miguel Buenaventura, que fue uno de los expresidentes que ha tenido. Miguel Buenaventura, otro de los expresidentes también. Ramón Tolosa. Jorge Pirinchín Bertero. Martín Chueco Mancilla, que ha sido técnico y también ayudante. Algunos que son un poquito tímidos se toman su tiempo, pero bueno, no es fácil a veces sumarse y acercarse. Hay muchas emociones que se van juntando también. Seguimos mencionando a Rulo Planisig, Walter Singer, Beba Vivas. A Franco Benítez, Maiko Villalba. También hubo técnicos que aportaron su tiempo y conocimiento sin esperar retribución, solo por amor a la escuelita, por amor a los chicos, por dar a los más pequeños la posibilidad de salir de las calles y de tener un lugar en donde pasar algunas horas a la semana. Por ejemplo, tenemos el caso de Marcelo Enrique, que fuera técnico durante 23 años. A José El Burro Acosta, campeón en el torneo Diablito de Ataliba. Ha estado también durante más de dos décadas y media como técnico. A Guillermo Machado, que ha sido técnico por 10 años. A Lito Fler. Rogelio Tocelo, que ha sido uno de los primeros técnicos en que ha tenido la escuelita de fútbol del barrio Moreno. Fabricio Vargas, también otro de ellos. Bueno, ahora le pedimos a Marta que se adelante. Y un representante de cada uno de los que hemos ido nombrando, gente que ya no está con nosotros. Los globos tienen los nombres. La idea que sea una suelta simbólica entre todos y que los recordemos y los tengamos presentes. Cuando quieran, nosotros los acompañamos con el aplauso. Bueno, y ahora les pedimos que no se vayan, que vayan acercándose aquí a esta mesa. Tenemos reconocimientos ahí, bueno. También, sí. A medida que se vayan llevando los reconocimientos va a quedar el pergamino. El pergamino también tienen que firmarlo, que sea un testimonio también. Y los que están en la mesa y no se han acercado a firmar el pergamino, también están invitados. Va a quedar aquí en la mesita, así que pueden sumarse también en los próximos minutos. Bueno, esta es parte del fútbol del barrio Moreno. Son varias décadas, hay muchos años de trabajo, mucha gente que ha estado participando, que ha estado sumando su tiempo, su esfuerzo, que ha dedicado mucho y que ha dedicado mucho para el barrio y para los chicos. Muchos de los chicos hoy ya no tan chicos, son bastante grandes. Se veían en las fotos, se reconocían y recordaban anécdotas. Y bueno, si ha faltado alguien, si nos ha quedado algo en el tintero, a no preocuparse porque el año que viene también, a esta misma altura del año, estaremos nuevamente convocándolos para darle continuidad y para que esto se vaya haciendo despacito una tradición en nuestro barrio. Que no solamente miremos para adelante, sino que también nos vayamos acordando de quienes estuvieron antes que nosotros, aportando tiempo y aportando también muchas cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.